Buenos días, vamos a empezar hoy a explicar la postura de Malasana. Es una de las mejores posturas para aliviar la tensión de la zona lumbar y también para aliviar y solucionar problemas de ciática, sobre todo en embarazadas. Es una postura de descanso que enlaza muy bien las secuencias de pie con las secuencias de suelo. Empezaremos desde Talasana, una postura de pie. Bien, colocaremos los dos pies juntos y sentiremos que los dos pies se apoyan por igual contra el suelo. Dejaremos las piernas firmes pero sin tensión y la pelvis la vamos a bascular ligeramente hacia adelante. El hueso púbico mira hacia el vientre. Los brazos quedan paralelos al lado del cuerpo, rotaremos los hombros para encajarlos y dejarlos bien separados de las orejas. Crecemos de coronilla y empezamos a sentir que la energía fluye por toda nuestra columna. Desde ahí abrimos las piernas ancho de esterilla, colocando los pies hacia afuera, dirigidos hacia afuera. Inhalamos, elevamos los brazos, juntamos las palmas de las manos arriba y exhalando, bajamos, llevando el coxis hacia el suelo y apoyaremos los codos entre las rodillas. Erguimos nuestra espalda y nuestra cabeza está en línea recta con la columna. Si ves que necesitas apoyar los talones en el suelo, puedes utilizar un ladrillo o un zafú para apoyarte. Realizamos varias respiraciones profundas y para salir simplemente apoya los glúteos en el suelo y continúas con tu secuencia de ejercicios. Namaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!